Gracias por ver el video. Que tiene muchas cosas que contaros y que aconsejaros también. Bueno, os dejo con Luis Jaime Gómez. Un aplauso. Uy, estamos poquitos, menos mal. ¿Me veis bien todos? ¿Qué tal chicos? Hola a todos. Yo tengo un montón de rato para hablar aquí de un montón de cosas que la verdad que son tremendamente subjetivas. Lo que pasa es que últimamente dentro del mundo de la mercadotecnia, vosotros si trabajáis en temas de redes sociales, se están empezando a utilizar palabras que pone como engagement. Guy Kawasaki ha utilizado un fenómeno nuevo que se llama enchantment. Y es un fenómeno que se está llevando desde una situación que es totalmente conatural a nosotros. Se ha querido llevar en el entorno del coaching a un entorno empresarial. Y en el tema de redes sociales han querido adaptar y han querido pasar transversalmente lo que antes era fidelización de marca con un concepto que le llaman engagement. La traducción literal sería como compromiso. Como todos sabemos, el compromiso con las marcas y el compromiso con absolutamente todo es todo dependiendo del momento, la circunstancia de cada uno de nosotros. Y a veces dentro de nosotros viene desde una situación interior o una situación directamente de aceptación dentro de un grupo o comunidad. El tema de las redes sociales nos ha cambiado un poquito todo lo que es el espectro social. Luego hablaremos de eso. Los que ya me visteis en práctica redes o me habéis escuchado alguna vez, soy un talibán precisamente del cambio de modelo social que está emergiendo, que tenemos que ser conscientes de él, que tenemos que visualizarlo desde una perspectiva nueva y que todo va a depender un poco de qué es lo que queráis hacer vosotros para que os podáis adaptar a ese nuevo modelo. Es decir, queráis o no, yo siempre digo, ¿cuántos de vosotros no tenéis redes sociales aquí? Todos, ¿no? Cuando alguien te aparece y te dice que todavía no tienes redes sociales, le digo que tiene una mala noticia, porque realmente vosotros estáis por algún motivo seguramente empresarial, luego veremos un poco por dónde va, a unos porque estáis introduciéndoos dentro, a otros porque os han contado que ese es el futuro. Y realmente las redes sociales es que es un fenómeno que habéis sacado vosotros, hemos sacado entre todos, eso ya os lo habrán contado más veces. Es un fenómeno que emerge desde la particularidad de cada uno, de la libertad de expresión sin las necesidades y los corsés que te implican habitualmente o diariamente o durante generaciones la aceptación de una serie de conceptos que vienen impuestos desde fuera. Ha planteado una recatalogación de un montón de conceptos como son, digamos, incluso los valores básicos de una sociedad. Facebook, Twitter, todas estas redes sociales, Pinterest que nos está contando Ana, todo esto que os están contando en todas estas charlas, es un proceso emergente, es nuevo realmente, pero emerge no nuevo, sino de un proceso totalmente anárquico, de nosotros mismos con una necesidad de comunicación, salimos hacia arriba y empezamos a comunicarnos. Y empezamos a comunicarnos en un medio no arreglado, en un medio donde no estamos encorsetados, donde podemos ser nosotros mismos, y que hoy por hoy, ya después de las resistencias que se han ofrecido de distintos tipos de estamentos, incluso de las marcas, se dan cuenta que precisamente el movimiento de comunicación que emerge por ahí hay que intentar estar dentro. Es decir, estáis vosotros hablando como empresas, algunos de vosotros, otros como directores de marketing, otros desde vuestras empresas propias o como autónomos. Aquí tengo a Félix, Félix es un gran ejemplo para mí de la jamolería, donde él precisamente hace 4 o 5 años decidió utilizar las redes sociales para hablar de lo que él quería y de la forma que él quería, sin tener que hacer inversiones en determinados tipos de medios de marketing. Y por hoy es uno de los señores que dentro del mundo de la gastronomía 2.0 lidera un montón de movimientos, más allá de empresas de marketing muy avanzadas y mucho más allá de personas que son expertas en comunicación, porque realmente una de las cosas que hablamos hoy, que es el tema del engagement, viene derivado de una sensación totalmente interna. Engagement, según nos dice Guillermo Pérez Robles, un marketingiano muy bueno mexicano, nos dice que el engagement es el arte de crear una relación de amor incondicional hacia una marca. Una marca, un concepto, una idea. La relación incondicional única que tenemos en esta vida, y no siempre pasa igual, olvidaros, es con nuestras madres. O sea, todo lo demás siempre es temporal. Mi madre me decía siempre que cuando encontrara a una chica, ella me la encontraría en la calle y estaría o no, pero ella siempre estaría. Y eso tiene toda la razón. Entonces, las relaciones incondicionales vienen marcadas derivadas de una situación totalmente personal. El amor en sí, como tal, es un concepto relativo, es universal, es relativo a la afinidad, eso es importantísimo, entre seres definidos de diversas formas, según las diferentes ideologías y puntos de vista. Entonces, si empezamos a establecer el engagement dentro de este marco, como una relación de amor incondicional hacia una marca, y la relación de amor hacia una marca, si cogemos la definición de amor directamente, como es una relación entre seres, pues amar la Coca-Cola queda como un poco prosaico y espuria, no queda muy bonito. Entonces, realmente, para poder establecer un diálogo con un producto, con una marca, con un concepto, debemos ver que detrás tenemos que estar vosotros, deben estar personas, personas que creen realmente en lo que están haciendo, personas que creen y confían en su producto. Entonces, cuando hablamos de amor, el engagement, el amor no surge de un susurro, de una mirada, esto es un poquito cruzado, pero es que a mí me encanta, surge del susurro, de una mirada, del flechazo de una palabra, del cártel que te lleva a una conversación infinita. Aquí es donde entramos en el tema de redes sociales. ¿Veis? Estamos mezclando conceptos muy curses, pero es que son así. Despertar el interés y la fidelidad por una marca significa que hay algún tipo de identidad personal que esa persona identifica realmente lo que nosotros estamos vendiendo, en aquello que nosotros estamos comunicando. Entonces, el engagement empieza a partir de una conversación. Y aquí volvemos otra vez al tema de las redes sociales. Conversaciones no arregladas, que vosotros marcáis. Pero, ¿cómo? Actualmente, cualquier charla de redes sociales en la que estáis, os hablan del tema de interactuación con los usuarios, la direccionalidad de la comunicación. La direccionalidad de la comunicación no significa empezar a brasear a la gente. Hay gente que dice que hay que estar en redes sociales y hay que estar escribiendo, hay que estar posteando, hay que estar poniendo, hay que estar alucinando, hay que estar haciendo imagen de marca, hay que estar haciendo la iteración, la iteración del mensaje. Y entonces veréis que hay un montón de gente que empecéis a seguirles porque os parece que la marca os gusta, porque os sentéis bien con esos jeans, porque os gusta ir a ese bar, porque os gusta ir a ese restaurante, porque os gusta ir a tal. Y de repente lo que os encontráis es que en su timeline, vuestro timeline no pone nada de lo que a vosotros os gusta de ahí, sino está constantemente lanzándonos ofertas, lanzándonos links, lanzándonos cosas de sus amigos. Realmente ahí el tema de la vinculación, esa identificación personal. Con Anchón el año pasado en Practica Redes vimos una charla sobre el tema de gastronomía 2.0 y una de las cosas que identificábamos precisamente es que la gastronomía y cuando tú vas a un restaurante y haces la imagen de marca de un restaurante, una de las cosas que tú intentas hacer cuando una persona va a tu restaurante y eso Félix nos lo puede contar. Tenemos unas fotos del año pasado comiendo allí. El restaurante de Félix no deja de ser ni mejor ni peor que otros restaurantes en su mismo nivel, pero Félix es el que le da ese punto que luego tú recuerdas, no el restaurante. Yo si me hacéis dibujar el restaurante de Félix, me acuerdo de la entrada, me acuerdo de los jamones, porque soy un fanático del jamón de Terbel, y luego lo que sí me acuerdo es de la gente que conocí. Hoy he vuelto a encontrar a Carmen Muncia, que está aquí, me acuerdo perfectamente de Anchón, de Izas, me acuerdo perfectamente de Marcos, es decir, todos los que estábamos allí, que fue un día memorable. Eso es engagement. Ese día surgió algo. Eso cómo lo transmitimos en las redes sociales. Cómo desde un punto de marketing lo podemos hacer. A partir de conversaciones, no de mensajes unidireccionales. Mensajes unidireccionales es un cartel directamente en una página central del Heraldo de Aragón diciendo la jamonería, el mejor restaurante de todo Zaragoza. Eso no me transmite. Pero en cambio, las comunicaciones y las conversaciones sí empiezan a provocar una sensación que despierta algo que es para mí lo que me interesa, que es el pasar un buen rato, el estar con amigos, el echarme unas risas. Esa es la parte buena. Entonces, vamos a hablar de conversación. Engagement empieza a partir de la conversación. Todos vosotros, supongo que la gran mayoría, bueno, a ver, a lo mejor habrá alguno que no, pero que levante la mano ahora cuando lo diga. Es decir, alguna vez alguien ha estado en un bar, ha visto a una chica, a un chico que le gusta, ha ido por la calle, y a eso Carlos ayer me decía, tienes que hablar del tema de los restaurantes y tal. Carlos, que es un gran fanático del tema del engagement. Las miradas, te miras con una persona, alguna cosa rara, extraña, no sabes por qué, eso empieza ahí el engagement, que es ese flechazo, la gente dice, y empiezas con una conversación. Nadie coge y le pasa una nota, y le dice, me gustas mucho, y la otra ha puesto en Twitter, o el otro, tú también me gustas mucho, aunque lo tengas delante. Empezamos en una conversación. Las conversaciones, según nos define la RAE, es la acción y el efecto de hablar familiarmente una o varias personas con otras directamente en un mismo escenario. Es decir, empezamos a hablar, que surgen sensaciones, que surgen conversaciones. Las conversaciones, además, maravillosas, son aquellas que son saludables. ¿Por qué? No son saludables porque hablar con una persona nos provoque mejor efecto de salud, sino porque una conversación, un entorno saludable, es aquel que es provechoso para un fin y particularmente para el bien del alma. Esto lo dice la RAE, no lo digo yo. Puede parecer que todo el discurso es muy cursi, pero es que el tema de engagement viene de ahí. El enamoramiento, el compromiso incondicional que una persona tiene hacia algo, hacia una persona, surge de forma espontánea. Luego veremos cuáles son los elementos que detonan exactamente eso. ¿Cuáles son los identificadores? Pero tenemos que empezar a partir desde ahí. Es decir, la afinidad que yo tengo hacia un partido político, hacia una marca, hacia un sitio, es porque ha despertado en mí algo que corresponde directamente que me permite empezar y entablar conversación, bien directamente con esa persona o con ese entorno, o bien con otras personas respecto a ese entorno. Estamos hablando otra vez del tema de las redes sociales. No es importante lo que tú cuentes, sino lo que cuenten de ti. Si una persona habla de tu sitio, está generando y está transmitiendo sensaciones propias y generándolas en el interlocutor sobre lo que él ha sentido allí. Y buscar, sentiros cómodos siempre al decir y al pensar que el mayor recorrido, el destino final de todos los humanos es ser felices, aunque os parezca que en el momento de crisis que actualmente estamos, eso es una sensación un poco tonta. ¿Vale? En Mercadotecnia, si tecnificamos absolutamente las emociones, las vamos a llamar engagement, las vamos a llamar enchantment, las podemos llamar de mil maneras. Pero, creerme, eso que llevamos durante siglos intentando hacer desde todos los estamentos de marketing, eso es totalmente imposible porque nadie sabe cuál es el detonante. Es como el origen del universo. ¿Qué es lo que hace a que a ti te gusta el rojo y no el azul? ¿Por qué te gusta el verde y el amarillo? No. Eso no lo puedes hacer por mucha campaña que tú hagas. ¿Cómo puedes hacer? Puedes despertar espacios de reflexión, que eso es la parte importante de una conversación. El espacio de reflexión es como cuando alguien ve a una chica guapísima con un chico superfeo o al revés, un chico superfeo con una chica superguapa y dice, ¿qué tiene este chaval? Ese chaval tiene una conversación increíble. Eso lo habéis escuchado siempre. Dice, ¿qué pico tiene el chaval? Las liga a todas. Dice, no, no tiene pico, el chaval despierta curiosidad. O esa chavala despierta curiosidad. Es decir, la capacidad de poder conversar es capaz de generar sensaciones que además son incomprensibles para el resto del entorno porque no han participado en esa conversación. Y hay personas, mi abuelo siempre decía que no hace falta ser guapo, lo que hace falta a las chicas es hacerlas reír. Y hacerlas reír no es fácil. Eso con las chicas lo podéis saber, lo podéis contar aquí. Precisamente porque cuando uno se ríe es cuando se alegra el alma. Ahí es cuando generamos un proceso de enamoramiento. Vinculamos todo esto porque precisamente el fanático de la Coca-Cola está enamorado de la Coca-Cola y mata por la Coca-Cola. Si os habéis dado cuenta en las campañas de marketing de Coca-Cola es un referente mundial a nivel de lo que es el engagement. Coca-Cola jamás habla de su producto. Habla de lo bien que se siente la gente que toma su producto. Las decisiones que toma la gente cuando toma su producto. Porque ellos lo que buscan es precisamente la fidelidad hacia la sensación de la marca, no hacia el producto. Y no es porque a lo mejor no pueda haber otro producto que no haga competencia. Siempre digo cuando salió Google era el boom de las tecnológicas había una burbuja de la leche y en aquel momento estaban Yahoo, Altavista, Laicos y cuando alguien sacó un navegador como Google dijeron pero estáis locos pues si vuestro navegador es blanco y es feo. ¿Quién va a venir aquí? Todo el mundo quería los grandes portales de internet, Telefónica había comprado Lake, por todo Terra por miles de millones, compró Laicos además porque era un tema de monopolio y Google está donde está y todos esos son cerrados arruinados. Entonces significa mañana podéis sacar vosotros Red Bull sacó un producto que compite Coca-Cola y es tan mágico como una Coca-Cola y sabéis que hace también sus campañas de marketing y os habéis dado cuenta no habla del producto habla de lo bien que te sientes con el producto. ¿Sabéis qué pasa? Que la gente lo ratifica ratifica directamente Red Bull de la alas Coca-Cola es la sensación de vivir ¿entendéis? Genera esa conversación que luego se transmite y siempre en esos sitios o la gente canta o la gente conversa parece aquellos anuncios de Colón ¿y a quién se ha dicho usted? A mi vecina eso era engagement la gente compraba a Colón porque se lo había contado a su vecina que había generado conversación Bueno pues si unimos las dos definiciones de conversación saludable estamos hablando de algo que te alegra el arma decimos que es la acción y el efecto de hablar familiarmente una o varias personas con otra otra u otras de forma que de forma provechosa para un fin particularmente para el bien del alma empezamos a establecer relaciones de significado es decir la semántica nos es favorable entre las palabras conversación y la palabra engagement si además de todo esto lo llevamos al terreno de la mercadotecnia lo llevamos al terreno del marketing al terreno de lo que estamos un poco aquí trabajando con el tema de las redes sociales en la película Inception la habéis visto todos origen al principio de la película argumentario de venta que hace Leonardo DiCaprio es dice el germen más rápido que propaga y que más poder tiene tanto de destruirte como de salvarte es una idea cuando vosotros trabajáis marketing cogéis una idea y lo que hay que buscar es directamente qué hacer con esa idea para que eso empiece a atraer la atracción de las personas hoy en día en redes sociales hay un cambio un cambio muy importante tú ya no vendes a ti te compran ya no es el tema de la campaña de publicidad donde la campaña más repetida era la imagen de marca más reconocida y por lo tanto la gente llevábamos un polo de la cost porque habíamos visto en Ravangarrosa no sé cuánta gente llevaba en el polo de la cost yo hay marcas que ahora desconozco y en cambio en Twitter oigo hablar de ellas y no las he visto en ningún sitio y la gente va a buscarlas pero tienen fans hay comunidades de gente que les gusta yo hasta que mi amiga Ana un día me dijo dice tengo un amigo que te puede traer una chaqueta Belfast de no sé dónde y digo yo ¿esa marca qué es? y resulta que cuando me di cuenta todo el mundo la llevaba pero es que era un fenómeno que había nacido a través de una campaña de mercadotecnia en Inglaterra y había salido también de un tema totalmente del boca a boca utilizado por redes sociales y competía contra Barbour una marca consolidada perfectamente con una imagen con un prestigio con un recorrido te quedas así un poco ¿no? ¿sabes qué pasa? que el que te compren ahora tiene que ver con aquello que tú les despiertas a los demás entonces eso va a salir desde aquí desde la conversación las conversaciones de cada uno de nosotros son totalmente individuales ¿por qué? porque también una de las cosas que tiene el engagement o cuando trabajamos con temas de enamoramiento es como cuando te enamoras de esa persona que has encontrado es la singularidad de esa persona no la generalidad ¿a ti no te gusta esa persona? y dice ¿es majo? cuando estáis solos ¿habláis de cosas majas? dice no pero cuando vamos en cuadrilla es súper divertido dice ya pero cuando estás solo en casa dices pues es como una seta pero es el 15% del tiempo el otro 95% del tiempo estamos encantados en cuadrilla y en grupo entonces te quedas anda la leche la singularidad de cada uno es la que cuando tú la tocas la fibra despiertas lo más profundo y además más virulenta de esa persona es lo más radical el engagement parte de ahí parte de la parte difícil hacer soluciones generalistas para vender al 80% de la población por situaciones es decir todos necesitamos zapatillas tengo unas zapatillas súper bonitas de piel no sé qué y que además sirven para el 80% del clima de España da igual el calor de Sevilla o la lluvia de Bilbao te vale para todos dice ya oye pero es que en Galicia resulta que es que tenemos un 100% de días de lluvia o un 99% de días de lluvia y dice allí no te vale y te hagas sin calor gallego no les vendo dices anda la leche normalmente funciona así normalmente sacamos productos intentamos vender en masa en cantidades para ir a la generalidad por lo tanto perdonadme que os diga la gran mayoría de las cosas que tenemos como intenta satisfacer las necesidades de todos intentan buscar a través de un punto medio no le llamaremos mediocre porque hay grandes productos pero desde un punto medio absolutamente satisfacer a todos cuando hoy por hoy gracias a los procedimientos que existen como por ejemplo las redes sociales que es las que estamos aquí que nos llevan hay unos procedimientos que se llaman escucha activa que hay gente muy buena que os contará después de todo eso y los procesos de escucha activa una de las cosas que hacen es no como antes antes sacábamos un producto ensayo, error, ensayo, error a cierto de 10 productos uno funcionaba ese punto que funcionaba le multiplicabas por 10 el margen y cubrías los gastos de los otros nubes que te han salido mal hoy en día podemos poner la oreja así podemos lanzar preguntas podemos tener conversaciones y podemos empezar a coger conceptos esos conceptos nos ayudan a desarrollar el producto desarrollar el producto atendiendo seguramente muchas de las veces particularidades Nike lo hizo muy bien Nike se puso a escuchar resulta que todos sus modelos de marca tenía una afinidad con la marca pero estaba empezando a perder terreno entre otras marcas habían aparecido Merrill con mucha fuerza habían aparecido Rebook resurgía de las cenizas y empezó a hacer una serie de conversaciones no sé si conocéis todos la marca Munich ¿la conocéis? bueno pues Munich que es un agente de San Buenco de Obrega de Barcelona acerca de mí mis padres que yo soy de somos de aquí de Tebel pero están allí yo jugaba a balonmano y y Munich era la zapatilla que nos regalaban porque era una fábrica de unos amigos del presidente que vivía en el lado y entonces unas zapatillas para jugar a futbol sala y para jugar a balonmano eran zapatillas de pista tenían tres modelos tenían el elite el torneo y luego una que era un bodrio que nadie se ponía las elite eran para los chicos más mayores y las torneo eran para los chavales más cadetes y juveniles que eran unas blancas o rojas y las otras eran solo azules aquellas zapatillas eran especialistas solo para dos cosas para jugar a balonmano o voleibol bueno tres cosas balonmano voleibol y futbol sala esa empresa estuvo a punto de irse a pique porque con las nuevas historias pues apareció Adidas aparecieron tal suelas regulables en tamaño dependiendo de si era Parker si era tal bueno pues entró el chico nuevo y una de las cosas que detectó fue precisamente eso que no había dos usuarios iguales y entonces Múnich fue de las primeras empresas que gracias a este chaval monta una página web y en esa página la podéis entrar a ver tú te puedes hacer las zapatillas como te dé la gana coges los modelos y empiezas a cambiarle colores hoy en día Múnich tiene una serie de productos estándar que distribuyen marca pero si quieres tus Múnich personalizadas para ti con tus colores que te identifican las tienes allí entonces cubre dos sectores el que somos un perezoso para hacernos una página unas zapatillas y esperar dos meses a que te las manden a casa porque yo por ejemplo soy impaciente si las quiero las quiero ya y hay otros que si tienen paciencia y lo hacen entonces yo puedo ir a la tienda y comprarme las zapatillas como los productos aquellos productos que son los más solicitados con las combinaciones de mejores colores los meten en producción los fabrican y los distribuyen en tiendas entonces de repente empiezan a generar un producto y una afinidad de marca una marca muerta resurge porque hace una cosa que es escuchar a la gente y genera engagement compromiso de la comunidad ¿cuántos de aquí tenéis Múnich? ¿sabéis que hace cinco años ni Dios conocía la marca? nadie reconoció la marca la marca Paredes ¿os acordáis? la marca Kelme ¿os acordáis? Kelme llegó a patrocinar un equipo de ciclismo me acuerdo de la primera televisión en color que aquellos colores verdes yo de pequeño viendo aquello y dices ¿dónde? si son verdes y estabas alucinado esas marcas han desaparecido Múnich estaba a la par eran las zapatillas las como le llamaban ¿sabéis? los típicos niños pijos del colegio que iban con las super zapatillas caras cuando empezaron a salir Converse, Nike, Adidas y tal y aparecían aquellas las Weapon de Los Ángeles Lakers y tal los niños pijos iban con las zapatillas pues bueno los que éramos un poco más cutrillos que íbamos a ir sobreviviendo o padres que odiaban ese tipo de historias te comprabas las Múnich Torneo para ir a jugar a lo humano y te costaban 2.800 pesetas contra las 10.000 que van a ir a las otras hoy en día fijaros es un ejemplo es un referente ¿qué ha hecho Nike? exactamente lo mismo Nike tiene exactamente el mismo procedimiento ¿sabéis cuál es el caso de éxito? Múnich tú ahora puedes ir y comprarte unas Nike yo soy runner corro maratón y el otro día entré a comprar unas zapatillas cuando empecé a ver que me podía combinar exactamente las que quería pasa que tardan 3 meses lo han mejorado el procedimiento porque además tiene una gama de productos de la leche ¿sabéis qué es eso? yo me compro esas zapatillas y os las voy a enseñar cuando dices oye ¿dónde te has comprado esas son mías? despiertas la curiosidad de ir a la particularidad la afiliación a la marca es mucho más brutal ¿de acuerdo? esto es lo que os contaba esto siempre lo cuento en mis conversaciones en mis charlas precisamente todo esto en lo que estamos viviendo este cambio de modelo social este tipo de cosas que pasan hace 50 años teníamos un modelo de sermón los políticos que eran el alcalde que era nuevamente el hijo del señor terrateniente que tenía dinero el cura el guardia civil y el médico eran los que cortaban el bacalao en un pueblo y eran los que sabían todo entonces ellos decían esto es lo que hay y cuando decían perdona ¿seguro? pero si yo tengo estudios tú no y entonces se cuestionaba la gente se callaba y había un sermón de ahí poco a poco fuimos pasando a distintos modelos pasamos a un discurso porque la gente creció iba conociendo iba leyendo cosas la gente aprendía a leer cosa que después se pudo mucho agradecer de ahí pasamos a que personas afines empezaron a crear micro comunidades generando diálogos y se generan diálogos monotemáticos y luego de ahí ya pasamos a un modelo conversacional el modelo conversacional es un modelo donde todas las jerarquías se achatan donde todos tenemos un talento diferente donde todos podemos compartir en el tema que yo normalmente soy evangelista que es más en el tema de Open Innovation donde cada uno de nosotros en nuestra particularidad de conocimientos de aquello que nosotros adquirimos y aprendemos por nuestra propia por nuestro motu propio por lo que a nosotros nos apetece aquello que te gusta tú puedes ser un perfecto ingeniero informático pero lo que te gusta es ser taxidermista si a ti te encanta disecar animales y te encanta coger un conejo disecarlo tal haciarlo ponerlo y exponerlo resulta que eres mejor taxidermista que no informático seguro porque el amor y la pasión que pones ahí tú tienes engagement con ese producto yo ahora trabajo coordinando un grupo de gente en una gran empresa en Bilbao y a mí la gente me dice oye Luis tenemos vida y yo digo ¿qué haces en la vida? en esa vida que tienes ¿qué haces? pues yo les digo leer meterlos en redes sociales hacer taxidermista no tenemos vida pues uno corre otro se dedica a coleccionar sellos eso que hacen lo hacen con pasión lo hacen en su tiempo libre cuando están relajados en su casa ahí tienen engagement solamente vemos cuatro frikis yo por ejemplo soy consultor yo soy consultor todo el tiempo desde que me levanto hasta por la noche llevo una matriz de riesgos la actualizo mi cronograma mi previsión es decir ese tipo de cosas lo vemos unos cuantos tenemos engagement hacia nuestra profesión y yo creo que ese es el lujo cuando hablo yo con Harp con Félix compartimos aunque desde disciplinas distintas él ama su trabajo y ama los jamones y habla de jamones y me encanta hablar con él porque lo vive y te habla igual en Valencia la Campus Party que en su restaurante que luego aquí en un rato si lo cogéis y si vas a su restaurante lo verás y te pondrá una cosa que yo vivo intentando mucho tiempo tiene unas croquetas y unos callos que son fantásticos pero no te va a contar cómo se hace simplemente te los pone eso es amor al trabajo eso es engagement ¿quién va a hablar mejor de su negocio que aquel que siente exactamente que está enganchado y enamorado hacia lo suyo? bueno del modelo conversacional pasamos a un entorno diferente ese entorno que antes estaba disgregado pasamos todos a agruparnos ¿habéis visto la película de Joe Robot? en la que sale Will Smith ¿os visteis? una de las cosas que decían que había el mal funcionamiento de los robots era que tenían sueños y los robots tenían un comportamiento humano primitivo que era la tendencia a agruparse si volvéis a ver la película fijaros en eso antropológicamente es cierto el ser humano tiene una necesidad de comunicación y la necesidad de comunicación viene a partir de la afinidad en puntos esas afinidades de puntos te lleva a que la gente nos tendemos a agrupar y tendemos a generar comunidades y una de las cosas más importantes es que cuando somos una comunidad funcionamos como una unidad por lo tanto esa comunidad tiene tendencia a no quedarse como una isla de excelencia porque se queda totalmente fuera sino a interrelacionar y a intercomunicarse gracias a eso un día un grupo de gente que les gustaba dibujar casas con otro que les gustaba construir casas hicieron una casa y generaron lo que era la parte de la arquitectura bueno luego eso derivó en la burbuja del ladrillo que eso es otra guerra pero el tema es que las comunidades se tienden a asociar se tienden a funcionar ¿eso qué conlleva? pues chicos esto es mercadotecnia básica estamos hablando de engagement estamos hablando de comunicación estamos hablando de conversación estamos hablando de dirigirnos a público estamos hablando de amor hacia el producto pero cuando tú tienes que lanzar un mensaje tú no puedes salir a la calle y gritar cualquier cosa no puedes salir a Twitter y hablar del amor hacia tu producto tienes que saber a quién hablas tienes que buscar esas comunidades tienes que buscar dónde los vínculos entre esa comunidad y otras comunidades es donde tienes y aquí vienen conceptos básicos segmentación estratificación y geolocalización no es lo mismo los chavales en el intervalo de chavales de 16 a 20 años en Zaragoza que en mi pueblo en Ijar que en Bilbao que en Peralejos de las Truchas no tienen nada que ver aunque estén en el mismo rango de edad aunque los dos les gusten los mismos ¿por qué? porque en un sitio hace frío yo no puedo llevarle chaquetas para la lluvia a un chico en Sevilla porque se me va a reír porque llueve una vez al día una vez al año Sevilla la lluvia es una maravilla ya lo sabéis pero no se van a comprar eso la afiliación de marca producto tú no puedes llevar a una comunidad de personas entre los 50 y los 60 años que tienen un gran problema muchos de ellos en colesterol hipertensión y tal que vayan a comer jamón a casa a la jamonería a casa de Félix tendrás que venderle otro producto de los que tienen ahí por mucho amor que tú tengas por el jamón de Tébel el mío es infinito de hecho si algún día soy presidente de gobierno entrará por la seguridad social eso es algo que siempre digo es obligado a cumplimiento los degrabaréis de la renta ya os acordaros de lo que estoy diciendo entonces el tema de la segmentación es importantísimo después el tema de estratificación no son lo mismo las distintas clases sociales y los distintos poderes económicos y hoy por hoy más que nunca más que nunca ese tipo de cosas hay que tenerlos tú si hablas con amor con cariño intentas buscar el engagement la afiliación de una marca a una serie de personas que no pueden llegar hasta ti por relaciones de precio por relaciones diversas que eso siempre hay que tenerlas en cuenta hay que hacer tu matriz de riesgos identificar quiénes pueden y quiénes no pueden ahora saltamos mensajes a Twitter al abierto soltamos mensajes en Facebook en abierto nos da igual nos hacemos amigos de todo el mundo todo el mundo podemos generar un efecto rebote el engagement es tanto positivo como negativo y más en este país en este país partes del punto menos 5 eso lo sabéis bien si de repente hay alguien que sale de la nada monta una empresa y aparece con un Mercedes ese dinero es de la droga o de las putas y en este país funciona así es decir antes de nada ya tienes que hacer un proceso de reputación online para intentar llegar a un punto neutro y que la gente empiece a escucharte es así entonces el engagement os digo es tanto la animadversión es decir ahora por ejemplo tenemos un problema con Bankia hablábamos 40.000 millones joder alguna vez me gustaría que hicieran una foto de 40.000 millones de euros eso tiene que ser la bomba pero han cogido a Rodrigo Rato y nadie le ha dejado hablar más que a que habló el otro día este hombre de repente simplemente por haber sido presidente del Fondo Monetario Internacional yo creo que se merecía un respeto por lo menos algo sabía y puede haber sido puede tener mejor coincidencia o no a nivel política con esa persona si nos añadimos a la susceptibilidad y eliminamos conceptos Rodrigo Rato puede ser posiblemente uno de los mejores ministros de economía que hemos tenido en este país probablemente eso es un tema yo por la gente que sabe no por mí pero ahora como ha pasado lo de Bankia este hombre hay que crucificarlo nadie ha hablado con él ¿entendéis lo que quiero decir? da igual tu antecedente tu precedente en el tema del engagement puede ser positivo puede ser negativo simplemente por un detonante os cuento esto ha pasado hace dos días yo representaba hasta hace poco trabajaba con el Vaya y con Cristina Soriano con un cocinero que consiguió una estrella Michelin resulta que después de trabajar con una multinacional durante aproximadamente cerca de más de 12 reuniones intentando configurar un concepto de restaurante nuevo atendiendo que le habían dado una estrella Michelin montan un proyecto completísimo con planos con estructura con la idea con un montón de gente trabajando mi amigo Santi que es un especialista botánico hacer un montón de cosas y bueno después de 10-12 reuniones con ese proyecto Cristina que es gran amiga mía estaba liderando el proyecto se encuentra con la negativa de la crisis no nos permite seguir avanzando jo menudo chasco y lo entiendes desde esa perspectiva no podemos seguir porque el tema no avanza dos días después ahí saca esta multinacional una nota de prensa donde presentaban un concepto de restaurante revolucionario ese concepto revolucionario de restaurante era exactamente igual que el proyecto que habían diseñado ellos bueno la revolución en Twitter fue brutal eso lo habéis visto y aunque siendo una marca consolidada en el mercado la gente simplemente por el engagement que tienen el compromiso por lo que les ha despertado Rodrigo de la Calle mi amigo cocinero le han dado un apoyo incondicional ha sido como el a mí la legión no me preguntes el por qué pero me voy de cabeza y la mila legión es engagement enlazáis es despertar esas cosas son las que realmente son complicadas atendiendo en esta parte todo esto que os digo sobre una geolocalización eso es donde ha pasado precisamente donde reside Rodrigo en este entorno ha habido entradas de distintos puntos de España diferentes pero donde más ha sido en ese núcleo urbano geolocalizadamente sus followers que tiene tanto en Facebook como en Twitter que aunque están por todas partes los que han dado apoyo son precisamente la gente que conoce ¿quiénes? segmentadamente todos los que pueden ir a su restaurante porque tienen afinidad con él estratégica la parte de estratificación bueno sí que es verdad que son personas que pueden permitirse a un restaurante que tiene un menú gastronómico que tiene acceso al conocimiento de la cultura gastronómica en otras ocasiones hemos hablado precisamente que el tema de la cultura gastronómica es una de las asignaturas pendientes que tenemos por eso hablaremos en otro día de todo esto que estamos hablando pues evidentemente estamos hablando joven yo pensaba que no tenía para tanto rato pero veo que sí anda si estoy ahí en grande yo se me he contado ¿no? bueno el rollo es una de las cosas de todo lo que estamos hablando al final lo más importante es la singularidad de las personas los japoneses tienen un kanji que es este para las personas que para ellos es el hito tu máxima relación personal es ser una persona es ser tú mismo tu unidad y tu individualidad y tu singularidad ¿por qué? porque mil átomos hacen una molécula el átomo en sí solo pero el átomo en sí solo tiene entidad propia de hecho todos habéis estudiado la tabla periódica de los elementos lo más importante es la cantidad de átomos de electrones de valencia que tienes para poder compartir y para poderte unir y hacer fuerza y nosotros somos eso el humano individual tus átomos de valencia ¿qué son? tus capacidades de interactuar con los demás ¿cómo interactúas con los demás? de la forma más sencilla simplemente con tus emociones más sencilla y más compleja eso es precisamente lo que nos denota ahí es donde entramos con el tema del engage ¿de acuerdo? voy a ir más rápido bueno y entonces aquí venimos estos son los detonantes para mí ¿qué es lo que al final acabas enlazando una cosa con la otra? ¿qué es aquello que tú debes comunicar? es que decís me está soltando un rollo y en el tema después del engagement dice ¿cómo generamos engagement? nos dice aquí José Ramón Fabelo un filósofo la verdad que me leí su libro que es súper majete es decir no es muy conocido los valores no existen fuera de las relaciones sociales de la sociedad y del hombre cuando relacionamos engagement despertamos amor eso te decís todo lo que me estás contando llego cien veces a un bareto he ido a una discoteca y tal y yo he conocido a la chica de mi vida pero no me ha hecho ni puto caso o a la chica de mi vida es que no he sabido ni qué decirle dice esto ¿y esto cómo lo hago? hay un montón de políticos que se ponen a hablar y empiezan a darte los mensajes clave que tú quieres oír y dices pero no me engancha no me engancha el tema está en la codificación de los valores hoy por hoy todo el mundo cuando te habla de valores dicen que hay una crisis de valores dicen no hay una crisis de pasta no de valores y lo que hay es una crisis de otro tipo de valores que nacen precisamente que no son de los que se hablan los valores normalmente son los que rigen una sociedad son las normas no escritas que todo el mundo te cuenta se le llama mal educado al que no tiene ese tipo de valores o no los respeta o los altera por un lado y los minimiza por el otro y hablan de lealtad honradez todos esos son adornos son capas que sí que son necesarias que son muy importantes pero que obvian lo evidente lo evidente es que todo ser humano tiene estos valores importantísimos esto es lo que dignifica a una persona estos son las palabras claves por las cuales y os lo digo en serio esto no es mío esto lo dice Taron B. Howard en su libro Design to Flight es un libro fantástico que os recomiendo a todos donde precisamente lo que te habla y este hombre ya hace tiempo que ha hablado de esto lleva mucho tiempo dando conferencias en Estados Unidos de este tema tú puedes hablar de honradez puedes hablar de amistad puedes hablar de todo pero eso es tu relación con los demás pero tú nunca jamás nunca jamás serás un buen interlocutor de otra persona si tú primero no eres un buen interlocutor contigo mismo todos en la vida absolutamente todos en la vida esperamos estas cuatro cosas cuando te relacionas contigo mismo y con la comunidad siempre que haces algo esperas una remuneración siempre la remuneración puede ser económica o puede ser de un formato emocional puede ser en cualquier formato pero ni la madre Teresa de Calcuta hizo nada gratis eso olvidaros nadie hace nada gratis la remuneración es importantísima cuando tú vas en el arte de negociar no es el arte de la guerra el arte de la negociación acordaros siempre de todos esos preceptos que hay ahora mismo que es el win-win todos tienen que ganar todos tienen que ganar algo todo el mundo quiere ganar algo es importantísimo ese valor cuando tú quieres despertar engagement tú tienes que dar algo que va a generar un retorno a esa persona yo me voy a comprar una Coca-Cola y voy a recibir la sensación de vivir ¿me vendes eso? me tomo la Coca-Cola y resulta que ese día encuentro a la chica de mi vida y dices me cago en la leche es la Coca-Cola me compro unos pantalones me pongo los pantalones no estoy muy convencido pero me dice estos pantalones vas a triunfar y me voy a las fiestas de mi pueblo y me ve una chica con los pantalones y empiezo a hablar con ella o de repente me ve el barman del tío hostia estos pantalones que buenos es oye copas gratis dices ¿veis? hay cosas es decir pero fijaros todo en la vida lo que hacéis absolutamente todos vosotros hoy habéis venido aquí unos habéis pagado y otros no ¿qué queréis llevar al cambio? algo queréis llevaros algo con lo que pensar queréis llegar esta noche y pensar algo queréis coger con todo eso y aprender para poderlo aplicar a vuestro negocio si no seguramente estaríais a lo mejor con un coche dirección a Valencia a la playa o a Bilbao o si hubierais ido de vacaciones o estaríais a lo mejor durmiendo o hay algunos que lo que les gusta es pasar la aspiradora usadas para la mañana eso también puede ser luego otra cosa que todos necesitamos y además el que diga lo contrario también miente incluso el que se está durmiendo ahí es influencia la influencia la recibimos y la emitimos todos tenemos ídolos todos tenemos seres todos y el que diga lo contrario pues es que no ha leído o que no ha visto películas o que realmente pues tampoco quiere mucho a su padre o yo por ejemplo mi padre es mi héroe o sea es que y la influencia que ejerce mi padre sobre mí es fantástica yo hoy estoy influenciando a vosotros lo que me gustaría es que de aquí os llevéis un espacio de reflexión penséis y luego esta noche cuando estéis con los amiguetes digáis hostia nos han contado cuatro valores acordaros de esto de verdad son cosas importantes yo espero influenciaros hoy a vosotros en esto esa es mi recompensa hoy aquí y la influencia es lo que te marca y lo que condiciona cuando el talento de una persona con el talento de otro se juntan influencian y cambian su destino cuando cambias tu destino estás mejorando estás avanzando a veces aunque os parezca que ir hacia atrás es empeorar no es verdad caminos la vida es un camino muy largo y a veces eso te ayuda que el día siguiente el año siguiente la siguiente experiencia no te vuelvas a equivocar la pertenencia todos queremos tener una pertenencia todos fijaros incluso este año con el Zaragoza con las banderas del si se puede todo Dios se compraba decía joder que estamos para bajar a segunda que coño es esto pues la gente por lo menos se sentía perteneciente de un club y se encontraban mi hermano que es un acérrimo en Zaragoza allí en Barcelona pues grita casi en la soledad con cuatro amigos y se sentían y se juntaban y ese sentimiento de pertenencia a los colores de Zaragoza se ponían la camiseta y salían en el día que tal y salían con la camiseta orgullosos todos ese sentimiento de pertenencia te hace añadirte buscar esa comunidad engancharte y ese es un valor importantísimo y luego el de la significancia dentro de un colectivo todos queremos tener significado todo lo que hacemos queremos ser queremos aportar un significado a muchas cosas con nosotros nuestras acciones con las acciones de los demás y que todo eso eso es lo que además te favorece dentro de una comunidad haceros este ejercicio a vosotros mismos decís oye soy muy buen amigo soy muy buen amigo eso es una buena pero eso no es un valor es que yo respeto mucho a los mayores es que para mí la lealtad es importante la lealtad es importante y la honradez es importante y todo ese tipo de conceptos son importantes cuando tú tienes un perfecto equilibrio entre todo esto cuando tú tu remuneración la tienes cubierta con lo que recibes y no eres egoísta o no eres ser ambicioso no es malo porque significa que aspiras a un concepto de remuneración mucho más elevado que percibes y trabajas para ello trabajas para ello intentando aumentar tu influencia en tu pertenencia en un grupo y aportando nuevos significados los cuales esos nuevos significados que aportas a este tipo de personas te generan una remuneración mayor entonces tú a partir de ahí puedes hacer un montón de cosas codicioso es aquel que sin coger y ceder en los otros cuatro valores quiere recibir más el influencio todos tenemos el amigo el amigo que siempre es protagonista de todo siempre que vas a contar algo lo tuyo no es nada que lo mío y cuando llega a un sitio y intenta tal y dice este color es horrible influencia sobre los demás generando un clima siempre tiene que tener la última palabra siempre quiere ser el que marca el estilo el que si no va a salvar que él quiere se enfada cuando resulta que a lo mejor la remuneración de todo esto no es ir al bar que tú quieres sino que todos vayamos a un sitio donde estemos a gusto y precisamente la remuneración de esa noche no es hacer lo que tú quieres sino que todos hagamos lo que queramos y al día siguiente la noche sea memorable en el tema de pertenencia exactamente igual hay gente que quiere pertenecer a muchos grupos y no abarca ninguno y hay otros que directamente creen que deben pertenecerle a él ¿de acuerdo? acordaros de esto y sobre todo la cosa más importante es la búsqueda del significado de las cosas significado de las cosas es el valor más importante cuando te encuentras significados a las cosas o fuentes de significado tú eres fuente de significado de cosas realmente te sientes bien porque favoreces la compartición de cosas de más cosas como os digo si no tienes claro esos valores es muy difícil el tema del engagement es muy complicado y el tema del engagement pasa porque esos cuatro valores los identifiquéis a través de los procedimientos de escucha activa la generación de comunidades por ejemplo en un entorno como Twitter no son fácilmente identificables están ahí hay palabras claves hay tendencias hay estilos hay que saber buscarlos hay que generar tus propias columnas en tu index hay que hacer muchos filtros y hay que trabajar mucho pero ese trabajo de estratificación ese trabajo de segmentación ese trabajo de geolocalización no debes hacerlo por temas de gustos temporales porque hoy está de moda una cosa y hoy está de moda otra hay que trabajar mucho más abajo de esa manera los que os dediquéis a temas de imagen de marca los gente que os trabajéis el tema de cualquier tipo de venta de producto a la hora de vender producto el generaros un porfolio gigante donde tengáis estratificado todos los usuarios que podéis ir repilando os va a permitir poder trabajar sobre sus cuatro valores cómo tenéis que vender vuestro producto no sé si habéis visto que ahora hay una tendencia natural dentro de los proyectos nuevos que son los proyectos de la responsabilidad social corporativa resulta que la cantidad de empresas o de entidades que quieren hacer productos y quieren buscar patrocinadores una de las cosas que buscan es empresas grandes y con dinero y con cuentas de marketing resulta que todos los business plans de cualquier empresa del mundo tienen una cosa que empiezan por misión de la compañía siguiente objetivos de la compañía y el tercer punto es cómo van a conseguir la misión y los objetivos de la compañía todo eso si os fijáis por ejemplo como en Google o en cualquier otra entidad como Microsoft todo se corresponde con valores hacer la experiencia iros a Google a mirar cuál es la misión de la compañía la misión de la compañía es importantísima la misión de vuestra compañía es importantísima porque son valores que tenéis que buscar identificar dentro de la sociedad cuando tú desde una empresa como Coca-Cola que quieres refrescar al mundo y generar sonrisas intentas buscar cuál es tu público objetivo y cuál es el mensaje que tienes que lanzar encontraréis y le daréis sentido qué es lo que hace Coca-Cola siempre ¿de acuerdo? hoy por hoy la gente ese es el estado en el que vosotros os vais a encontrar con las redes sociales una persona sola en su casa con un ordenador ¿y qué? conectado a todas las redes sociales ahí es donde vosotros donde la gente para trabajar en el tema de engagement lo tiene más difícil ahí es donde viene ese trabajo que os estaba contando es que no quiero enrollarme mucho el mercado para trabajar todo eso es inmenso esto es una foto de hace dos años y esto respondía me parece que era 550 millones de usuarios ahora sabéis todos los que hay ¿no? si os dais cuenta lo que hablábamos antes ahí hay que estratificar y hay que segmentar pero la geolocalización fijaros que importante fijaros países como Estados Unidos incluso costa este y costa oeste países como Sudamérica los vacíos África lo que hay en el sudeste asiático en la India pero fijaros arriba es decir el tema de la venta de producto el tema oye por hoy cualquier campaña que hagáis las campañas son mundiales una de las cosas que tienes es que los tres lenguajes más hablados del mundo o los cuatro son el inglés el español el chino y el francés con esas cuatro lenguas puedes vender un producto en cualquier parte del mundo solamente tienes que tener un abogado que os ayude en el tema de internacionalización esto es una para que sepáis que lo que se está diciendo si no tenemos en cuenta todo eso podemos convertirnos en seres super guays los que me visteis en la anterior ponencia es que me encantan estas ponencias y me lo sigo poniendo si no atendemos a eso nos vamos a convertir en tíos super guays con Lucas que le hizo gracia la otra vez si yo me voy poniendo polos uno encima de otro es decir yo les voy haciendo un machaqueo en redes sociales sobre un mensaje mi mensaje mi mensaje que bueno es mi producto que bueno es mi producto que bueno es mi producto que bueno soy que bueno soy que bueno soy al final pues puede ver algún incauto alguna incauta que se sienta bien contigo pero al tanto siempre que hay un incauto vendiendo un producto y alguien le compra no significa éxito porque puede haber alguien más guay que tú porque no cuatro polos puedes tener cinco polos y entonces ay esto me ha pasado es que esto es decir anterior teníamos cuatro y tenía ligado pero fijaros este tío este si es un crack vale porque es capaz de ponerse cinco polos con el color azado es decir el tema de ir incrementando es decir si ese es guay yo voy a ser más guay yo voy a este lanza no sé cuántos twitter yo me voy a programar todo esto y voy a lanzar en twitter en pinterest voy a lanzar también en facebook y voy a lanzar en linkedin y voy a lanzar en tal porque mi producto tiene que estar en todas partes el reconocimiento de marca pues bueno como se llamaba Wyoming decía una frase que la voy a tratar de suavizar dice que los burros no se reproducen por guapos sino por persistentes pero eso no significa que dignicemos al burro dentro de tal bueno hay unos movimientos y tal para intentar rescatar el tal pero resulta que todavía en el norte de Italia los espaguetis con carne de burra son fantásticos o sea siguen utilizándolos para comer y no se le ha dignificado fuera más de un animal de carga ¿de acuerdo? si os dais cuenta el tema no hace más que crecer y empezamos a entrar en personas que ya están que tienen temas de redes sociales en mayor porcentaje que los que no la tienen incluso en personas con más de 50 años según nos dice aquí Alejandro Suárez es decir incluso fijaros personas de más de 50 años que hasta ahora ofrecen una resistencia incluso a la informática nos encontramos que un 39,3% no tienen redes sociales pero que tienen una el 30 pero que ya tienen dos hay un 29% y que ya tienen tres hay un 4,7% significa que esto solamente puede ir a peor por lo tanto el mensaje de las redes sociales ese diálogo bien en general esa capacidad de poder localizar y encontrar gente es un mar de peces el que seáis buenos arranchales como dicen en Euskadi o buenos pescadores es una cuestión vuestra si queréis escuchar y queréis identificar cosas vais a saber poder poner cosas en esto tenéis que ser innovadores porque no hay nada hecho todo lo que os cuenten pues hasta ahora los medidores de ROI los medidores de influencia hay un montón de aplicaciones se sigue trabajando se sigue investigando pero nadie ha dado con la fórmula mágica nadie ha encontrado en las redes sociales la fórmula de vender de vender y de vender y de vender y de vender de hecho hubo un ataque primero hubo un engagement generalizado hacia redes sociales hubo un montón de usuarios que tuvieron un montón de picos porque fueron los primeros que empezaron a leer nos creemos todos un poco gurús en ese aspecto bueno gurús no tampoco es eso pero hemos ido hablando de ese tema y tal y la verdad es que no tenemos ni idea esto es un camino por recorrer y precisamente porque forma parte de algo que va cada día cambiando y cambia porque nosotros mismos cambiamos porque cada día encontramos un uso diferente bueno a mí nos gusta mucho hablar de esto sobre todo en Donosti allí delante del Cursal tomamos muchas veces bueno algunas veces hemos tomado cervezas y tal y hablamos de eso que precisamente cualquiera de vosotros mañana se os puede ocurrir cualquier cosa y cualquier cosa la ponéis en marcha y podéis encontrar a otro como vosotros en cualquier parte del mundo ahora mismo en cualquier parte del mundo que haya leído ese tweet que lo hayan indexado que lo pongan en un periódico que haga cualquier historia y vosotros mismos podéis cambiar la innovación es aquellos que dan rienda suelta y yo os invito a que lo hagáis en el tema del engagement es precisamente el objetivo de la mercadotecnia de siempre en redes sociales atender que hoy por hoy sois los únicos que estáis en posición de poder escuchar que es lo que quiere la gente no les vendáis que os acerquen y vosotros y que os compren como decía esta es la canción dejar que los niños se acerquen a mí pues hacerlo así muchas gracias chicos si tenéis alguna pregunta está una hora me enuda chapa cuéntame ¿qué hay? gracias por la presentación solamente una cosa más que una pregunta es que has dejado el ejemplo de Nike ahí en el limbo y yo ya me he quedado con las ganas de saber por dónde iba la cosa ejemplo de Nike con las zapatillas que hicieron una escucha cuando se dieron cuenta de que Rebook y demás estaban sí la gente de marketing de Nike yo creo que son de los mejores del mundo entonces en ese tipo de cosas sí son innovadores intentan probar cosas pero el tema de crear una plataforma yo estuve trabajando con una confederación de empresarios en Elche de zapatos y no os penséis es un tema muy complicado el tema de fabricar cosas a medida Múnich hizo hacer una plataforma sobre Flash sobre HTML5 ahora mismo donde te aparece la fotografía y tal pues Volkswagen lleva haciendo un mogolle de tiempo ¿de qué color quieres el coche? se lo quiero gris marengo con unas vetas de Stark y Hatch en color azul pues te lo cogen y te lo ponen pero el tema de ahí después de pasar la fabricación era un poco complicado entonces ellos como además fabrican en Taiwán que allí fabrican tienen a la gente aquellos cosiendo zapatillas a saco pues Nike estuvo un poco viendo qué es lo que pasaba entonces evidentemente una empresa tan grande puede innovar pero uno de los problemas que tiene es que si sale mal el fracaso es la leche entonces merma mucho su imagen y sobre todo al traer equipo creativo los lanzan a la leche una cosa que os encontraréis si trabajáis en algunas empresas grandes es que contra más grandes la empresa más lenta se mueve sobre todo porque su matriz de riesgos de impacto a la hora de crear productos innovadores es muchísimo más amplia es decir su repercusión es más amplia Nike vio Múnich no tenía nada que perder porque tenía casi todo perdido cuando lanza todo el producto le funciona cuando ven que en las ventas cuando a esta gente les llegan mensualmente los ratios de venta suyos posicionados contra otras marcas y ven que esa marquita de repente tiene una curva exponencial con una asíntota casi vertical dicen anda la leche y ponen en marcha todo el dispositivo Múnich no solamente abrió el mercado español antes comprábamos desde Samboy circulares alrededores y luego en pequeñas zapaterías cerca de tu barrio ahora venden en todo el mundo en todo el mundo en Estados Unidos había es una cosa un poco curiosa pero los chicos puertorriqueños les encanta llevar cosas doradas y plateadas en sus zapatillas resulta que habían encontrado en Múnich el filón porque podían hacerse zapatillas con verdes doradas con ribetes plateados con colores de oro rosa de estos que hay ahora de nuevo tal y están vendiendo a nivel internacional de forma que una idea de escuchar a la gente además utilizada en redes sociales te puede dar ese cambio es decir de eso si quieres hablamos más rato luego no tengo problema ¿alguien quiere cambiar el mundo aquí? ¿o estáis todos solamente de sábado por la mañana? ¿nadie? pues fijaros que en Zaragoza hay muchas cosas por hacer ¿eh? y Terbel tenéis ahí un campo yermo 300.000 habitantes tenemos unas ganas de que vengáis a hacer cosas los de la talega que te cuente están aquí son estos chavales que llevan el código QR en la camiseta naranja hola Luis buenos días una pregunta por más sesiones que acudo en congresos web en práctica redes y demás te voy a hacer la pregunta que llevo dándome vueltas desde entonces dime de todas las redes sociales más utilizadas esas tres que tienes ahí por ejemplo o la que se te ocurra ¿sabrías definir qué tipo de engagement es el que busca o tiene un perfil determinado el usuario? es decir en mi opinión Facebook es más visual más audiovisual Twitter es más de contenido más informativo es casi un medio de comunicación pero ¿crees que ya hay alguna forma de identificar al usuario por la red social que usa y partir de una base ya? sí yo creo que tienes tres tipos de usuarios hoy por hoy yo creo que tenemos en verdad tengo tipificados como siete pero en verdad tenemos tres tipos de usuarios hay un usuario que es comunicador un usuario que es comunicador tanto a nivel personal como profesional y ese usuario te va a tirar casi todo por Twitter es una persona que además tiene una necesidad imperiosa de comunicar su engagement le viene directamente hacia la propia red social sus inquietudes y compartir pero en formatos muy escuetos y muy rápidos ese tiene una tendencia mucho más para mí muy profesional luego tenemos otro segundo perfil donde la parte profesional se la deriva directamente a LinkedIn y la otra parte a Facebook ¿por qué? porque necesita contenidos muchos más amplios contenidos visuales entonces es un tema de alcance de información y de tiempo disponible para hacer las cosas si os dais cuenta los usuarios ávidos en Facebook no lo son tanto en Twitter y el usuario en Twitter es más espontáneo y necesita eso como más inmediato y lo que comparten muchas veces son links son enlaces directamente a contenidos suyos propios generados y ya que hace a los suyos por sindicación hacia los de terceros entonces suele utilizar después también LinkedIn pero suelen ser entramos dentro de la parte que no es el micro blogging de Twitter pero tampoco entramos en el blogger de WordPress es decir la gente si os dais cuenta antes había un puntazo de hacer blogs pero ahora han caído a saco o sea la tendencia generalizada del blog ha ido de calle el recurso el esfuerzo que requiere eso si tenéis todos blogs sabréis que cada día os cuesta más había gente que tenía una rigidez de dos artículos a la semana parecía que les iba la vida algunos de ellos han funcionado yo creo que no ha sido ni al 5% que se han podido llegar a ganar la vida con él pero tampoco con una continuidad del tiempo y luego hay otro otro tercer perfil que es el aunamiento de los dos hay una gente que tiene una necesidad imperiosa absolutamente de estar enganchado a todas las redes sociales y comunicar exactamente lo mismo de hecho por favor no hagáis eso porque queda realmente terrible gente que enlaza la cuenta de Twitter con la cuenta de LinkedIn y con la cuenta de Facebook y entonces hacen un post de 140 caracteres y aparece la red profesional entonces tú estás en LinkedIn donde para mí es un espacio netamente profesional donde estoy viendo tal estoy interactuando con tal y de repente aparece uno perdóname me dice me acabo de sacar un moco en el metro digo tío ¿tú sabes cómo quedas en tu currículum? cuando la gente va a mirarte un muro de actividad eso cuéntalo en Twitter tío pero no me lo cuentes aquí es decir ¿sabes? es que o de repente alguien actualiza su currículum y aparece en Twitter acabo de actualizar mi currículum en el LinkedIn dice eh tío has hecho un curso de taxidermista avanzado háblanos precisamente de qué has aprendido pero no me cuentes esas cosas por Dios Facebook para mí sigue siendo el reducto personal eh si habéis visto la película de la red el 80% es leyenda y un 20% es verdad entonces ese 20% de verdad hay una parte que Facebook está hecho para ligar y está hecho para ligar y sobre todo para ver qué es lo que no nos ligamos y nos funciona muy bien Facebook sigue siendo ese sitio donde a ver cómo estaba Purita que estaba en la clase tan buena joder está súper gorda menos mal o menganito hostia si está calvo menos mal que corté con él a tiempo y luego es para ver mira este qué cabrón qué fiesta se corre da igual que el chaval sea el único día que ha salido en 10 meses porque ha estado burrando en una mina aquí en Asturias pero ha salido un día y le vamos a tirar es ese cotilleo Facebook cuando la gente quiere ponerse con temas de marca fijaros todo lo que funcionan las marcas en Facebook la gente está allí y le aparece está tal de repente viendo a Purita le aparece un banner mira así y dice quita que era Purita que es lo que a ver qué tal le va y si tiene hijos y no tiene hijos a ver con quién se casó o si se casó con menganito vaya ese tipo de cosas entonces el usuario lo tienes en una parte morbosa y se va a contenidos medios con contenido visual contenido gráfico luego tienes otro para mí que es el que reporta información quiere adquirir y ver pero de forma rápida y espontánea además tiene una avidez y luego tienes el compendio de los dos ese compendio de los dos para mí es el menos sano porque ese es el soy tan guay en redes sociales que las tengo todas enlazadas y dices hostia me parece un poco complicado me parece que no has entendido el concepto de cada red es para comunicar de forma distinta muchas gracias un aplauso para él gracias aplausos